Bueno, pues seguimos con vosotros en esta isla emblemática y estamos ahora en Essen, Delicatesen, una tienda de Ana que nos ha invitado y realmente se lo queremos agradecer. Estamos en Barilla, Ana, buenas tardes y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Queríamos que nos contaras cómo has llegado. Eres una chica de Madrid y estás aquí en Ibiza. Has organizado algo realmente distinto y muy bonito. Queríamos saber cómo has llegado, cuéntanos. Pues vine aquí hace un año, porque una amiga mía ha aparejado ya también. Me dijo, ven, te hay que echarme una mano. Me viene para acá y desde entonces se me ocurren ideas porque Ibiza es así. Y bueno, pues aquí estoy montando este chiringuito que parece que gusta, no lo sé. Ella habla y dice chiringuito, pero ya lo veis aquí. Quizás no lo podéis apreciar tan bien como nosotros, pero realmente el diseño es espectacular. Esto me imagino que tratándose, no de vida, sino de una isla, no es nada fácil, ¿verdad? Pues no, la verdad es que es difícil ir aquí constructivamente, organizarlo todo en tres meses, porque tres meses he montado todo en la tienda y todo, y es complicado, es complicado. Pero al final se ha conseguido. Faltan detalles, que yo los veo todos los días, pero está casi, casi, ya queda nada. Pues muchas habilidades porque ya solo a priori decirte que el valor diferencial se aprecia desde el primer momento. Y hablando ya del producto, ¿qué es lo que pueden encontrar aquí? Yo creo que fundamentalmente con la gente que disfruta en el barco y luego llegan otra vez a Puerto, ¿qué vienen a buscar? Pues bueno, se está muy enfocado para tener prisa, para llegar al barco, ensalmar, y entonces coger el kit de la bebida fresca, todo fresquito, la pasta, todo preparado para que el cinco meses en el barco esté hecho. O abrir tu jamón, servirlo, tus acitunas, tu aceite con pan, esas cosas son muy ligeritas de tomar en el barco, que es lo que apetece, tus almejas, tus billones, un poquito ese es el estilo de aquí. Y todo siempre un fresquito, para la barco, siempre. Y además con una imagen impecable, porque ven a buscar lo que lo estamos viendo, a ver si Luis puede, por favor, que se vean estos textos, la verdad, súper bonitos y distintos, y bueno, pues en cada encargo, Ana se entrega así de bien presentado. Sí, lo intentamos hacer nuestras reclutas, también por si acaso alguien quiere todo el día, por ahí con nuestras testitas, y todo, todo lo que sea necesario para pasar un buen día, sobre todo en el barco que dure. Es que no hay otro sitio igual, la verdad. La verdad es que no, lo hemos estado disfrutando este fin de semana. Tenías para preparar, para salir del barco, y cuando vuelven, también nos comentabas que vienen, entonces que vienen a buscar. Pues un poco de todo, hay gente que quiere luego, que se van a casa, se arreglan y van a cenar los restaurantes, hay gente que prefiere ya, quedar sin casa, van a ir con la cena en casa, entonces también, eso pues que sí, un foie, una gran tarrina de foie, con un buceo marmorado, con un parmesano con miel. Tienes un poquito para preparar una cena rapidita, entre tus amigos, tranquilamente, y pasar el rato, ¿sabes? Si nos traes todo eso, preparado. Así que también la gente hace muchos pedidos para el día siguiente. Oye, me lleno de 5 champagnes para tal, que me hacen las 10, lo recojo y, pues sí, eso es lo que es la locura. Así que bueno, eso es todo lo que vemos aquí. En cuanto al origen de los productos, porque vemos productos de calidad, ¿cómo los seleccionas y desde dónde los traes? Pues desde unas temas de España, la verdad, y también del exterior, de Francia, de Italia, que a través de distribuidores aquí en la isla, nos sirven. El tema de, por ejemplo, los aceites, nos hemos informado, pues hay muchísimos productos españoles que lo primero es que se venden fuera y luego aquí en España somos un poco resistentes, porque tenemos mucha naturalidad en España de aceites, por ejemplo, este aceite tiene 14 premios y aquí no se vende apenas, y se vende directamente fuera. La miel, lo mismo, se vende en California y aquí hemos contactado con ellos para venderlos aquí. Entonces son productos un poco seleccionados de los 10 mejores de tal, el Joselito, bueno, el Joselito no hay que decir nada, ¿no? El caviar, igual, caviar de Sierra Nevada, pero que es el cuarto del mundo. Entonces son cosas que dices, bueno, si las tengo tan cerca, como hay cosas que no, por ejemplo, las crackers inglesas, son increíbles y un poquito de todo. Y el tema de los vinos y tal, pues distribuidores propios de la isla, que nos traen vinos italianos, vinos franceses, cavas, un pan, de todo, tenemos de todo. Y vamos a preguntar porque realmente es espectacular cómo has colocado el vino, ¿no? Es realmente, cuéntanos, la temperatura, ¿es algo social? No, particularmente hay grandes vinos, entonces un vino que sea tinto, mucha gente está equivocada y piensa que un vino se puede tomar temperatura de 20 y tantos. Yo considero que yo lo tengo aquí a 18 mínimo, para que en el trayecto que llegue a la mesa de aquí, porque aquí hace bastante calor en verano, alcance eso, los 20 como mucho. Entonces llega si está listo para tomar. Un poquito fresco, el calor siempre se coge enseguida. Entonces yo prefiero tenerlos aquí tumbaditos, descansando, y a 18 grados. Y luego ya, es el vino. Perfecto, tomamos nota porque tienes razón, es algo que nosotros desconocemos. Y ahí también vemos productos realmente interesantes, ¿quieres destacar alguno de ellos? Pues hombre, los chocolates. Lo que nos gusta tanto. Lo que nos gusta tanto, de verdad, los chocolates, para esos bajones de azúcar de verano, que estamos todas desmayadas. Y de tomar, bueno, pues crema de chocolate, unos bomboncitos, tabletas. Bueno, también tenemos ahí las almejas, mejillones, que son muy grandes y es que te llenan, ¿no? Un poco todo, la pasta italiana, la verdad es que cada uno de los productos que tenemos están elegidos porque creo que hacen un kit perfecto, ¿no? Para completar tu verano, tus recaciones. Así que nada, pues espero que haya acertado, no lo sé. Seguro que sí, Ana, desde aquí, darte las gracias, desearte la mayor de las fuertes que la tendrás seguro. Y en poco tiempo estamos seguros que nos para el sol en Ibiza. Muchas gracias. Eso sí lo comentábamos. Y solo pedirte, por favor, unas palabras para todos los seguidores de Hoy Cocina. Dentro de nuestra cadena, sabes que tenemos distintos programas, pero especialmente para la gente que sigue Hoy Cocina, ¿qué les decían? Pues nada, que pasen por aquí porque tenemos cosas muy, muy ricas y lo van a notar enseguida. La gente que realmente sabe de cocina y sabe de productos muy buenos, enseguida tengo varios clientes que entran y dicen ¡Ah! ¡Pero que tienes esto! No, claro, la gente, de verdad, son productos muy, muy seleccionados. Así que nada, adelante. Pues muchísimas gracias y además he visto productos propios de nuestro país que son buenísimos y que es importante también que los conozcamos, o sea que de nuevo destacar el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias y no sé vosotros, pero nosotros nos vamos a llevar un kit de aquí. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.